¿Qué es la terapia floral? El tratamiento natural en el cual está compuesto por 38 esencias florales. Es una terapia energética, totalmente natural. La ventaja que tienen las flores de Bach es que no tienen ningún efecto secundario ni ninguna contraindicación. Las puede utilizar cualquier tipo de persona, ya sea un anciano, niños, personas embarazadas, hasta incluso en animales se podrían aconsejar las flores de Bach. Es un sistema en el que se intenta integrar la mente con las emociones. No hace falta el estar enfermo para utilizar las flores de Bach. Simplemente en el momento en el que se está sintiendo una disarmonía, en el cual no estamos haciendo lo que estamos sintiendo. Muchas veces por los roles que estamos siguiendo día a día, por las actividades que tenemos, por miedos, por sentimientos que nos expresamos, no nos sentimos a gusto con nosotros mismos. Las flores de Bach nos ayudan a reafirmarnos a nosotros mismos y a ser coherentes con lo que sentimos. Por eso decimos que es una terapia holística, en la que se incluye la emoción con la mente. Gracias.